Buenas tardes amigos, aquí estamos con un nuevo video de Amaga y Don Ramiro y aquí su servidor Henry, más conocido como el colocho que está aquí detrás de las cámaras, pues aquí miren como podemos ver, estamos clasificando la ropita que mandó Carmen para poderla entregar y como podemos ver no ha quedado tiempo, porque miren aquí como vemos Don Ramiro, acaba de venir de turno, ni la camisa se ha quitado de donde él trabaja, así es señores, así es que la verdad que como dice para entrar a trabajar tiene una hora, pero para salir no va porque le entra a la tarde a uno, pero ya ahorita que viene le dije a mi esposa va, le echemosle gana porque si no nos vamos a salir del compromiso y hay que sacarlo va, ahorita aunque me duerme ya un poquito más tarde pero vamos a condicionar la ropa para si yo lo permite mi esposa y aquí el amigo Henry con mi cuñada van a empezar a entregar mañana, si Dios lo permite. Hola mi gente, pues aquí estamos con un nuevo video y como ustedes miran aquí estamos ya expuñendo lo que es la ropa para niños, niñas y ahí de la edad les va para ir ya echando las bolsas para hacer las entregar, gracias a Dios y a mi enferme en veras que los mandó esta gran bendición. Así es doña Maga, como podemos ver aquí en la clasificación le estamos clasificando en bolsitas con una edad y con el clasificado si son para niños o niñas estamos clasificando más o menos tanteándole porque no sabemos, no sabemos bien bien como son los cuerpos de cada niño verdad y amigos no vayan a pensar tan bien que así se va a ir, no, le vamos a echar más ropa lo que pasa es que estamos coleccionando los números conforme mi esposa va a ir viendo la ropa, si es de 7 años de niño o una de niño. Así es, y es una de 7 de niñas, ahí se va a ir, se va a llenar más. Así es, así como están viendo aquí está clasificado por edades y por sexo también, va porque es niño y niñas y para los que también hablaban de que querían ver todo lo de la caja que porque podíamos agarrar algo para nosotros para que vean que aquí no estamos agarrando nada, aquí está todo completito, toda su ropa, podemos ver otro, lo demás que está aquí. Ajá, aquí podemos ver, ahí está don Ramiro doblando y clasificando y buscando dónde pone por nela porque cuesta. De 10 años no, 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 no. De 10 años. No. De 10 años de niño. Ah, de niño, falta de varón. Y pues primeramente Dios ya desde mañana, desde mañana vamos a comenzar a repartir a las personas que nos han pedido los suscriptores que vayamos a visitarlos. Y pues primeramente Dios no, no azote muy fuerte esta tormenta que está amenazando aquí a Guatemala. Primeramente Dios no, no afecte mucho para poder salir a hacer la entrega de las ayudas que doña Carmen mandó. Pues ahí podemos ver también a toditito lo que está aquí, miren. Y no crean que van a ser, van a estar así de vacías, sino que estamos clasificándolas y pues todavía aún es falta. Ahí está. Ahí está, miren como podemos ver el Ramiro. Sí, este, como miran aquí tengo el marcador y el tape como decimos nosotros para ponerle la edad de cada bolsa. Ajá. Y de que es niña o niño. Así es. Aquí lo vamos a poner. ¿Para qué dice que era esto? Para niños. Bien, para varón. Así es, amigos. Así que vamos a poner. Sí, cuesta, cuesta bastante, ¿verdad, ustedes? Sí, tiene, como lo dijo usted, Gary. Ajá. Y la cosa que también con la ropa que es de otro lugar, con la de Guatemala no es igual en lo que es talla, ¿verdad? No, no, no es igual. Sí, porque en esta es otro número. Ajá. Siete. Siete, ¿para qué? Aquí en Guatemala podemos ver que sí es para niña, hasta le preguntan unos cuántos años tiene. Y la prenda viene por las edades. Ahí podemos ver a doña Maga. Siete niña lo hemos hecho, ¿no? ¿De niña? Sí. Siete niña. Tres niña. Cinco niña. Seis niña. ¿De cuánto dice yo? De siete. No, de siete lo hemos hecho. Pues así es como estamos aquí recolectando todo para las ayudas y también las muñequitas para las niñas. También ahí va en la bolsita. Para que vaya todo, para que ellas también se puedan vestir y puedan jugar también. ¿Y qué va que hay en la... Las pelotas también, una pelotilla y una muñeca. Ajá. ¿Y ahí todavía le falta...? Ajá, todavía le falta. No vayan a pensar mal que vamos a dar las bolsas vacías. Ajá. Así es. Los zapatillos ahí están también. Los zapatillos. ¿Los zapatillos? ¿Los zapatillos? Ajá. ¿Los zapatillos? ¿Los zapatillos? ¿Los zapatillos? ¿Los zapatillos? ¿Los zapatillos? Unos diez años. Unos diez años, sí, está bien. ¿Los diez años? Ajá. Busquen la bolsita ahí para el niño de... ¿Liño? ¿Liño? Niño, ahí está. Niño, baroncito. Ah, bueno, entonces esto es por aquí. Ajá. ¿Pero a este le falta, está ahí en roca? Sí, no es que ya se va a entregar así. Aquí vamos. Buscándolo. Este es para prestar. Ajá. Ahí también, señores. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Todo ya falta, así es. Pues aquí estamos haciendo todo, todo lo posible de complacer a todos los suscriptores con lo que pidieron. Y vamos a ver hasta dónde podemos también. ¿Lo vas a meter? ¿Cómo así? ¿Por la de cinco años, no? Sí, también. Sí, de cinco años todavía juega. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo podemos ver? Sí, de cinco años, decimos ahí, ¿verdad? Este es el cinco años. Todo ahí ordenadito, bien dobladito. No va todo, nada desordenado. Este va a ser como de dos añitos. De dos años. Dos años. Ah, de dos años, está bien. Ajá, para dos años. Ahí es un aproximado. Sí, sí, un aproximado nada más. Ahora este, ¿correcto? Este ya sería para una niña de unos doce, diez años. Sí, así es. Este sería de catorce años. De doce, ¿está bien, digo? De doce... De doce o diez? De diez, de diez. De diez ahí, en breve. ¿Dónde? En la parte de los hombros. Ah, sí. Aquí está la de diez. Ahí está la de diez, así es. ¿De ocho años? Sí, está bien. No, de siete. De siete años, sí. Ahí está. Ahí falta la ropita. ¿Qué falta? Ajá. ¿De siete años? La re hembra. ¿De hembra? Sí. ¿De siete años? Esta de diez. Ah, sí, de diez años. Sí, siete. ¿De hembra? Sí. Ah, entonces esta. Vaya, a esta también se le puede meter. También se le puede poner. Sí, eso también su... Una, solo. Su osito ahí. Para que juegue. ¿Ese osito no es para varón? No. Bien, ajá. Ajá, una muñequita. Así es. Ahí está la muñequita. Esta es para diez años. Para... ¿Pero le quieres? Para varón. Diez años. Así, como podemos ver, también. Ahí estamos. ¿De qué familia van a empezar a hacer la entrega de la ropita? Pues... La verdad, pues... Como dicen mucho, va a ayudar a mi canal de ciudad de afuera, va a que aquí se llenó, apartemente, que... Sí, así es. La verdad, va a estar. Ajá. Por si no escuchan muy bien aquí en lo que es la calle... Que Dios me los bendiga y esperamos que siempre miren nuestros videos y que los apoyen. No, pues... No, pues... De mi parte también, va a les voy a explicar algo. Va, no... O sea, tal vez todos les van a mostrar todo. No creo porque... Si allá hay un poco para mañana, mañana que salga mi esposa con mi cuñada, ya a empezar a entregar, va a la gente, va. Va, para que va saliendo, como dice, la carga ya poco a poco, va. Pero si terminamos hoy, pues... Mañana, pero no sé. Como digo, pues, además no tengo que estar entregando así, un día así, otro día, otro día, hasta que terminemos al final, ¿no? Y así es, queridos amigos. Aquí llegamos a este nuevo video y si Dios lo permite, a la próxima. Bye, bye. Nos vemos.